Hola, muy buenas a todos, estamos aquí en el Monster Hunter Freedom Unite, estamos con dos amigos Victor y el otro que no me alcance a ver el nombre bien, no me acuerdo que se llama, Chisades creo, y en este juego ya tiene mucho tiempo que ya no lo había jugado, apenas tengo unas cuatro partidas que he jugado en estos dos meses, ya tenía como tres años que ya no lo jugaba, este fue muy bonito, muy difícil también, y donde hay mucha comunidad, muy buena, muy buena, son muy buenos cazadores, ah mira, no era Chisades, era Futs, bien, Ah, ya me acuerdo de esta partida, esta partida estamos en contra un, ¿cómo se llama?, contra Rátalos, de rango bajo y me decidí sin armadura, con un mod de desnudo, aunque si me puede matar una o dos, estando así desnuda, porque no tiene nada de, que la cubra, ¿verdad?, de protección, Pero esta arma tiene un escudo, en lo cual si me ataca me defiendo, esta arma es muy buena, a pesar de que es lenta es muy buena, a mi es mi arma favorita de este juego, Bien, estamos aquí en el directo de Víctor, ahí se ve que está hablando él, Bien, tengo yo el ojo de halcón, lo cual me permite ver a los mostrillos, a los principales, a los que tenemos que casar aquí, parece que es raro lugar a este lado, Vamos a casar a este maldito monstruo, es un monstruo que me fascina físicamente, así, y la forma de la que está el monstruo, y tampoco no es algo muy difícil, la verdad, Es un monstruo que me hace sus mañitas, porque hay muchos que no me hace sus mañitas, está muy cabrón, Bien, primero vamos a esperar a que baje, no tengo la cegadora, que hace que se baje de uno, y le ponemos un barril, para ahorita explotarlo, Los otros están de otro lado, les voy a decir que aquí estoy, bien, les mando la señal que aquí estoy, que aquí está el monstruo, Me parece que ellos están en la parte de arriba, de la montaña, Vemos, aquí mata al maldito monstruo, aquí baja, y le damos, es una lanza pistola, dispara, y se fue a Foth, Se nos acaba de caer a Foth, como creen amigos, era el que vamos a ayudar, Bien, nos defendemos, le picamos, nos defendemos para que no nos dé, caminamos, caminamos, Ahí va Víctor, le está atacando con su katana, Vuelva, Y arma es elemento dragón, así que, sí está poderosa para el Rátalos, Bien, nos defendemos, está dando giro con la cola, le damos, le picamos, Le damos unos 3, 4 disparos, nos defendemos, está gritando, Esperamos que nos dé, nos cubrimos re bien, es ataque de fuego, bola de fuego, Con su tutu de bola de fuego, Bien, uh, ese pinche cerdito de ahí, Y vuelvo a dar otro tiro, nos defendemos, le damos, Combinación de pico, Y disparo, Bien, se está volviendo algo loquito el Rátalos, Lo sigue spameando con su bola de fuego, Y me alcanza a matar de una, me hizo una insta kill, Pensé que no me mataría, pero, Así es compadre, se me mató, Bien, no hay problema, También nos quedan 2, 2 oportunidades más, Y Víctor, Lo acaban de acabar, También no, pues, Ya nos queda una oportunidad de cada uno, Si nos matan ya se acabó todo, Aquí en las partidas solamente son 3 oportunidades, Se comparten, ahí va Víctor, Bien cura, Se comparten las muertes entre los compañeros, Así que nada más nos queda una, Porque nos acaban de matar a los dos, Bien, Nos dirigimos a este monstruo de nuevo, Ah, se quedó buggeado ya arriba el pinche Víctor, Y va Víctor, Y atrás de ti, compi, Ya nos subimos, Ahí está el mal famoso otra vez, Él tiene un arma de hielo, Una catena de hielo, Una espada de hielo, Yo tengo una de dragón, Nos defendemos muy bien, Porque ya no me puedo permitir morir, Ni él también, Y tengo que ver conmigo, Casi no tengo estamina amigos, Tengo que ponerme el sumo de poder, O el mega sumo, O mi vida energética, Para que me duele mucho la resistencia, Uy amigo, Me acaba de dar ahí, Estamos casi sin vida, Ya hay Víctor, Víctor y yo mejor dicho, Y sube, Casi siempre cuando sube, Cuando va a disparar su bola de fuego, No, parece que esta vez se va a ir de aquí, Se va a cambiar de lugar, Nos vemos en el mega sumo, Nos ponemos mega poción, Aunque no me he puesto poción, Porque, La desprecio por completo, Bueno, No importa, Así es amigos, Este juego, Es muy difícil, Bueno a mi, A mi parecer es un juego, De los más difíciles que he jugado, Porque si no era RPG, En la cual le das que, Meter muchas horas en este juego, Muchas, Para agarrar armas, Ese también, Equipamiento, Las armaduras, Más el farmear, Todo eso se necesita mucho tiempo, Y verle el punto débil, A los monstruos, Y son muchísimas misiones, A veces los monstruos, Son entre dos, O entre tres, En lo cual, Las hace más cabrón, Nos defendemos, Seguro de fuego, Ahí viene Víctor, Dice que ya viene para acá, Si lo aguanto, Porque tengo, La lanzapistola, Me defiendo muy bien con esto, Nos volvemos a defender, Si va corriendo, Eso, Esa corrida, Que hace el monstruo, Mata de una, Así como estoy yo desnuda, Estoy de puro cuero, De puro cuero, No me volví a dar ahí, Corremos, Vamos, Se ve que sube puras pechugas, Parraiga, De pura pantufla también, A ese monstruo, Que si me matan, Echérratalos, Bien, Está dando vueltas a lo, Pendejo, Nos está calculando, Nos está acechando, Ya le dio miedo, Tengo miedo de mí, Ya nos quería arrasar ahí, Pues es rarísimo, La verdad, Parece que se está bogeando, El monstruo, Porque ya debería haber bajado, Chéquense en el mapa, En el que se está propagando, El monstruito, La imagen, La figurita, Ya me acaba de dar, Su maldito monstruo, Su monstruo, Y ya de dos pesos, Qué raro, No sé, Acá adentro no está, Está allá afuera, Pero está arriba, Así es, Víctor, Es un hijo de su madre, Bien, Bien, Ya se paró aquí otra vez, Nos defendemos, Como yo, Cuando corre así, Porque, Puta, Gasta mucha vida, Me puedo matar de una, Y le damos unos dos, Órale, Y nos defendemos, Le damos unos, Nos defendemos otra vez, Corrió, Ya sabía que iba a correr, Ya me la olé, Le damos unos dos paros, Y dejándolos, Esperamos si viene corriendo, Bien, Nos defendemos bien, Le damos otros dos chingadosos, Ahí, Puta madre, Oh shit, Ahora en la jeta, Verdad, Le damos unos dos chingadosos, En la jeta, Colgamos esto, Y nos ponemos cura, Y no sé por qué siempre, Me ponen la mega poción, Verdad, Si, Le había que ponerme la poción, Pero bueno, Los nervios, De no perder, De no morir, Porque ya nos quedaba una, El próximo que morirá, Ya, El hecho, Nos defendemos, Le damos dos chingadosos, Y me alcanza a dar con su cola, Que si me gasta la mitad de la vida, Ahora ahí, Defiendo ahí, No alcanza a ver, Pero me alcanza a defender, Porque ya que me iba a matar, Ay, Con esta cola, Bien, Quitamos esto, Y lo vamos a cubrir, Para ponernos algo de cura, Ahora si me pongo la mega poción, Casi me mata de una, Por eso, Esas pinches corridas, No me gusta que hacer el rato, No, Pero en cuanto pueda, Voy a afilar, Porque, Vamos a curar, Atrás de la roca, Porque esta cabrón, Sin armadura, Que mata casi, De varias estantes, Entonces ahorita, Me la pela, Me la pela, El pinche monstruo, Y a mi, A la gran fénix, Fénix, La cazadora, La que renace, Las cenizas, ¿Qué mamá les estoy diciendo? Bien, Nos expandimos, Bueno, Eso fue directo para el Víctor, Nos expandimos, El vinculazo, Y me alcanzo, El vinculazo, Y me alcanzo, Casi, 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 Quitar toda la vida, ¿No? Uy, Ay, Me da pura chiripa, Me alcancé a, Si no, Ya, Ya era valida la misión, ¿Eh? Pura chiripa, Me alcanzé a salvar, Y viene otra vez, Viene otra vez, Nos cubrimos, Acá atrás, Bien, Le damos, Uno, Dos, Tres, Cuatro, Bien, Nicolazo, Bien, Le alcanzas a dar Víctor ahí, Bien, Víctor, Aquí te hago el paro, Ya está manqueando el monstruo, Lástima que no tengo para la captura, Para dormirlo, Y no tengo para seguirlo, Para que se esté ahí, Y la traigan, Mal ahí, ¿Verdad? Ahorita se va a ir directo a la montaña de allá, A la cueva, Ahorita vamos por la cueva, Y ahorita lo acabamos, Ya no le falta mucho, No olviden dar su like a este video, En lo cual me ayudaría mucho, Para seguir subiendo más contenido, Aunque, Casi no somos mucha gente, Somos poquitas, Pero si les gusta Monster Hunter, Podría seguir jugando con ustedes, Y en videos, O podría hacer nuestros directos después, Y también no lo hacen en internet de Víctor, Que también lo dejaré viendo en la descripción, Y juega mucho Monster Hunter, En directo, Por si quieren jugar con él, En este mundo de cazadores, Una buena comunidad, La verdad, Bien, Estamos quedando otra vez ahí el monstruo, Vamos en la jeta, Puta madre, Va a cazar otra vez, Se puso loco el monstruo, Y Víctor, Creo que está bogeado, O creo que se va a ir el internet, Creo que se va a desconectar esto, Porque no se está moviendo, Y si, Falla el internet, Dice Víctor, Salió del grupo, No sé si fue en su internet, O en mí, Pienso que se nos saliera, Pero creo que fue falla, Del, 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 Del Hunterverse, Porque ese día ya me acordé, Que estaba de Hayuki, Y aquí casi me matan, Y ahí viene este juego, Pensé que iba a estar acabada, Pero no, Se va a alcanzar a salvarme, Nos defendemos, Y nos asegura de juego, Nos curamos poquito, Aquí esquivamos, Para que no nos dé, Y no nos mate, Sube, Cuando sube, Pongo aquí, Para que no me dé con su bola de fuego, Y solo de bajar de una, Y aquí, Y la rey, No quería hacer eso, No quería hacer eso, Lo defendemos, Está manqueando, Ahí le damos, Bien, Le damos, Vamos con todo lo que tenemos, Lo defendemos, Vamos a ponerse en la cuevita de allá, Nos defendemos otra vez, Sube el monstruo, Arrasa de este lado, Creo que va a venir con una bomba, Bueno, Una bola de fuego, Nos defendemos, Bien, Bien bloqueado, Otra vez, Creo que va a venir corriendo, Sí, Sí, Ya van a hacer los movimientos, De este monstruo, Medio loco, Bien, Carse como tres veces, Lo mismo, Que estaba para ellas, En las arboras de fuego, Y luego se viene corriendo, Los patones son muy predecibles, Y aquí, A pesar de que eran predecibles, Caí en la pinta, Estarán para atrás, No, Ya estaba jodida aquí, Pensé que ya iba a morir, Nos acusamos a curar, Victoria ya está luchando, Pero demostró que es no, En su mundo, Pero así le sirve, Porque se fue la conexión, Quiere acabarlo también, Igual que yo, Pero creo que él, Se sale o se me muere, No me acuerdo bien, No, Ahorita lo acabamos, Yo se lo acabo, Se me pucho, Mostra que no vale dos pesos, Aquí, Porque es rango bajo, De rango alto, Lo defendemos otra vez, Le damos, Le damos, Cargamos, Nos defendemos, Guardamos esto, Sumo el poder, Para ahora, Antes de la estamina, Que no se nos baje, Por un tiempo, Aquí lo, Esquivamos, Es que ya, Hacen los mismos movimientos, Ya, Ya vamos a hacer otra, Pinche rótalo, Y puta madre, No me alcanza a dar, Un pinche mismo, Nos tomamos la poción, Bien, Aquí, Esquivamos, Uy, Uy, Pura cherepa, Si no, Ya hubiéramos muerte, Ya hubiera valido la misión, Pura cherepa, Bien, Este, Nos defendemos aquí, Bien, Bien, Nos alcanzamos a matar, De un chingadazo más, Bien, Un monstruo derrotado, Ya está batido, Es algo que estuvo, No fue difícil, La verdad, Si me, Espantó como unas, Tres, Otro veces, Porque pensé que iba a morir, Pero, Estuvo bien, Muy bien, Amiguitos, Espero que les haya gustado, Este video, No olviden darle su like, Suscribirse, Y si quieren que hagan más retos, Así, Sin armadura, Así desnuda, Con el modo de desnudo, Me dicen, Y yo lo salgo, Muy bien, Espero que les haya gustado, Este video, A mi también, Me gustó muchísimo, Y pues, Muchas gracias, Nos vemos, Chao, ¿Cómo pueden, Me dejé poner, Mi armadura? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!